¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 Pero es que agarra cierta inspiración de otra cosa que me gusta bastante que no les puedo decir porque ya les estaría diciendo demasiado de la historia Pero sí, esta nueva historia la amo con mi vida, o sea, ya tengo todo planificado en mi cabeza Literal, ya está la historia completa, ya sé cómo va a empezar, ya sé cómo va a acabar, ya tengo todo lo del medio, ya tengo el conflicto, ya tengo los personajes Amo con mi vida a mis dos protagonistas, y eso que todavía no los empiezo como a escribir propiamente Y esta historia representa muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que me gusta en la vida y de lo que me gustaría como poder alcanzar. Es como un sueño frustrado, ¿saben? O sea, lo que están viviendo mis protagonistas y mis personajes es un sueño frustrado mío. Es completamente diferente a Proyecto E, tiene un tono muy, muy distinto a Proyecto E, a Proyecto 19 incluso, a Proyecto Rojo y a Proyecto Sal. No, no, o sea, de verdad no tiene absolutamente nada de similitud, nada, es una historia completamente diferente. Pero es una que ya, que ya amo con mi vida, ¿saben? O sea, ya es una historia que ya la siento parte de mí. Y de que es justo y necesario que ahorita que estoy como en el mojo de la escritura la vaya a sacar. Durante esta semana las voy a estar trayendo conmigo en mi proceso de escritura, cómo voy a ir escribiendo, qué es lo que voy a estar escribiendo, cómo me va a ir con esto de irlo desarrollando poco a poco y todo esto lo van a estar viendo ustedes de primera mano. De hecho, yo ya empecé a escribir Proyecto 80, hace unos días no podía dormir, entonces me puse a redactar y escribí un total de 847 palabras, ese es como el contador actual. Y mi plan, o al menos lo que me gustaría, es que para finalizar la próxima semana estuviera al menos en las 15 mil palabras. Es algo bastante ambicioso, sí, pero sé que lo puedo hacer, si me enfoco bien sé que lo puedo hacer y sé que puedo llegar incluso hasta más, entonces me voy a estar enfocando y vamos a estar dándole la atención y como todo en la... No sé, voy a poner toda mi mente dirigida a desarrollar Proyecto 80. Igualmente esta semana voy a estar viendo unas cuantas películas que, digamos, van a servir como investigación de campo para mi novela. Esas películas son The Breakfast Club, Vaselina, Dirty Dancing y... ¿cuál es la otra? Top Gun. Esas son las cuatro películas que quiero ver esta semana porque cosas, cosas relacionadas con el libro, ¿saben? Estoy muy feliz de comenzar a, digamos, allá a desarrollar esta y sé que tengo otras cosas que también tengo que darles atención, como lo son Proyecto E y todo, pero estoy como en un mood muy creativo ahorita y no lo quiero desaprovechar y siento que si no le doy la atención ahorita puede que esta historia se vaya olvidando poco a poco y no quiero que pase eso. Entonces sí, vamos a darle duro y los voy a estar trayendo conmigo. Esto lo estoy grabando en domingo, un día antes de comenzar como propiamente con el vlog, pero sí, los voy a estar trayendo conmigo toda esta semana y espero les guste como esta nueva moda, este nuevo modo de videos más bien en el vlog de escritura. Entonces nos vemos en el próximo clip. Ahorita ya estoy viendo Vaselina, como les mencioné, es por investigación de campo, entre comillas, no les puedo decir en qué sentido porque si no estaría como revelando muchísimo, pero si lo estoy viendo, estoy haciendo mis apuntes y además estoy volviendo a ver este clásico, este musical, esta película que me marco de pequeño. No sé cuántas veces vi esta película cuando yo era más pequeño y ahorita hace fácil como cinco años que no la veía, entonces estoy viendo mi mejor vida, ¿saben? Ya hace como media hora que había de ver Vaselina y déjenme decirles, más tóxica de lo que recordaba, pero es un clásico, es un clásico, no me puedo quejar, o sea, definitivamente es una película que disfruto siempre que la veo. Y pues ya tuve mis anotaciones, ¿me sirvió de algo? Sí, pero yo creo que las otras películas que planeé ver me pueden ayudar a otras cosas, pero aún así, pues fue una muy buena oportunidad para volver a ver Vaselina, ¿no? Estuve, mientras vi la película, acomodando ciertas cosas del outline del proyecto, o sea, ya siento que ahorita ya está un poquito más organizado y ya me gusta más cómo está. Acomodé una que otra cosa, unos capítulos, moví unos títulos por ahí y ahorita ya estoy a gusto. No sé qué hacer ahorita, tengo sueños, sí, pero podría estar como escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita voy a ver si le puedo continuar con el capítulo 1. Lo dije como a mitad del capítulo, o sea, no me hace falta mucho para terminar el primer capítulo, pero voy a ver cómo me sale, voy a ver cómo me sale. La noche terminó siendo más productiva de lo que yo esperaba. Ahorita les voy a mostrar el contador de palabras que tengo ahorita y creo que ya acabé el primer capítulo. O sea, yo creo que mañana me voy a despertar, agregarle más cosas, pero por el momento estoy en un punto donde me siento como lo suficientemente satisfecho para ser, digamos, el borrador más básico y más primero que pueda estar de la historia de Proyecto 80. No sé si se alcanza a ver, estoy tratando de que no se vea ninguna palabra. Ahora está en 1879 palabras, o sea, escribí como mil ahorita y estoy muy feliz porque logré como encapsular todo lo que quiero para un primer capítulo y pues estoy feliz. Yo siento nada más que tengo que agregar una que otra cosita descriptiva, o sea, son como detalles mínimos, especialmente la manera en la que están vestidos los protagonistas y tengo que hacer un poquito más enfoque en eso. Pero por el momento estoy satisfecho. El segundo capítulo me emociona bastante, que es el que voy a estar empezando a escribir mañana porque es donde se conocen los protagonistas, o más bien donde tienen su primer encuentro. Nada romántico ni nada, sino como el punto donde ambos están al tanto de la existencia el uno del otro. Y luego el tercero también me emociona bastante porque es como un punto crucial en el inicio del libro. Entonces estoy muy emocionado, estoy muy feliz, la verdad. Y pues vamos dándole el comienzo a este vlog con el pie derecho, la verdad. Estoy sorprendido, no creí que iba a funcionar tan bien esta idea. Estoy viendo Dirty Dancing y debo admitir que no es lo que me esperaba. O sea, me está gustando y sí, pero no lo sé. Yo esperaba que me gustara más, pero me servirá de algo para Proyecto 80, no tengo ni idea. Pero pues aún así estoy feliz de haberla visto porque es como una película clásica. Clásico, estaba en mi lista, ¿saben? ¿Qué onda? Sé que este vlog, como eventualmente supuse que iba a ser, se está convirtiendo en un fail. No he escrito absolutamente nada desde el domingo y sé que les he dicho que lo iba a estar haciendo, pero ya. O sea, ya estoy listo para ponerme a escribir ahorita, hacer como un sprint y a ver cuánto me sale, ¿no? Lo último que hice fue lo que les enseñé en el update pasado desde que terminé de ver la película de Dirty Dancing, que no me terminó gustando, la verdad. Entonces, no sé muy bien cómo sentirme al respecto con todo esto, ¿no? Con mi investigación de campo. Actualmente el conteo de palabras está en 1903 y estoy empezando el capítulo 2. Entonces vamos a ver cómo me va, cómo me va saliendo y pues los voy a estar updateando durante las próximas horas. Ahorita, como pueden verme, salí de mi cuarto porque si no, no voy a terminar haciendo nada. Me vine al comedor de mi casa para poderme enfocar. Tengo aquí ya la playlist de la novela preparada para escucharla y ya tengo una muy, muy claridad de cómo quiero mi segundo capítulo. Además de que pues tengo el outline, ¿no? Entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita. Llevo aquí un poquito más de una hora y déjenme decirles, siento que llevo cinco horas aquí sentado escribiendo. Debo admitir que me ha costado un poquito de trabajo como hacer el hilo del segundo capítulo. Y la verdad no sé por qué si ya tenía como muy claro qué es lo que quería y ahorita estoy bastante satisfecho, la verdad, con lo que me ha salido. Pero sí, estoy en un punto donde siento que mi mente está carburando más de lo que puede como procesar en un momento, ¿saben? Ahorita estoy en una parte del segundo capítulo que me emociona bastante porque mis protagonistas están a punto de conocerse o sea, literalmente estoy como a unos cuantos párrafos de que se introduzcan el uno con el otro. Y estoy feliz, estoy feliz porque la verdad este segundo capítulo me ha gustado bastante. O sea, sé que obviamente cuando termine todo este outline voy a tener que hacer un montón de correcciones y creo que ya desde ahorita puedo empezar a ver en qué podría cambiar, en qué podría mejorar. Pero no me quiero como ahorita enfocar en eso porque sé que si lo hago me voy a caer en este círculo vicioso de editar, editar, editar y voy a editar la misma parte 500 mil veces y no voy a seguir sacando la historia, ¿saben? Entonces, voy bien, voy bien y ya que acaba este segundo capítulo les voy a decir el conteo de palabras para que vayamos siguiendo teniendo el conteo, pero vamos bien, vamos bien. Ya escuché la playlist completa como dos veces. Probablemente ahorita me vea muy muy mal pero pues dispensen las fachas. Ya no les hice ningún como update o más bien no les cerré los updates pasados. Acabando de escribir el capítulo me metí a bañar y me puse a hacer otras cosas entonces ahorita ya les vengo a decir más o menos cómo es. ¿Qué fue eso? Les vengo a decir cómo estuvo la sesión de escritura que tuve. El capítulo quedó normal, o sea, yo creí que me iba a quedar un poquito más corto. En total fueron 2,482 palabras del capítulo 2 y ahorita yo creo que me voy a meter a agregarle uno que otro diálogo. O sea, siento que todavía le podía agregar más y chance llevo este capítulo a las 3,000 palabras. Y pues el total conteo de palabras actual en Proyecto 80 es de 4,367. Vamos bien, vamos bien. Quedé de hacer una videollamada con unos amigos a las 11, entonces yo creo que me voy a poner a escribir y de paso voy a ver si comienzo el capítulo 3. Pero vamos bien, vamos bien. Estoy satisfecho con lo que he escrito el día de hoy, la verdad. Pongamos un poco de música. Ya, porque si no me van a poner el copyright. Y nos vemos en un ratito. Hola, el día de hoy, estamos ya ahorita son las 7, 18 de la noche, o sea, de verdad el día no me rinde. A ver, espérame. No me rinde para nada el día, ¿no? Pero debo admitir que hoy he estado un poquito más productivo de lo que normalmente suelo estar, especialmente esta última semana. Desde la mañana me puse a leer y ya estoy como volviendo a tener mi ritmo lecturoso. O sea, hoy ya leí más de 200 páginas, cosa que hace mucho tiempo que no hacía, pero eso no es el tema de este video. Ahorita ya me voy a poner a escribir y yo creo que el hecho de como ya ponerme en la meta de escribir mínimo una hora al día me va a ayudar a mantener el esquema y a poder, digamos, hacerlo de manera regular. Que se haga esto como un, ¿cuál es la palabra? Un hábito. Ayer nos quedamos en que habíamos terminado el capítulo 2 y es justamente en la misma parte donde estoy ahorita. De hecho, ya escribí la primera oración del capítulo número 3. Y pues aquí también ya tengo abierto el otro documento donde tengo el outline y ya tengo preparado para escribir el tercer capítulo. Y estoy emocionado, estoy emocionado. ¿Qué les puedo decir de este capítulo? Pues aquí es, digamos, donde se da un comienzo, podría decirse, como de uno de los temas más importantes de la novela. O sea, aquí es donde empieza, digamos, a ser prevalente, algo que va a significar un punto clave en Proyecto 80. Y es justamente algo que me emociona porque, digamos, este es de los capítulos donde he sacado como más inspiración de el... ¿Cómo explicarlo? Se me están yendo las ideas. No tengo ni forma de pensar en qué estoy diciendo ahorita. No sé qué estoy diciendo. Recuerdan que al inicio de este vlog les dije que esta historia estaba inspirada en una cierta cosa. No era precisamente un retelling, pero sí sacaba cierta inspiración de otra fuente, ¿no? Este es uno de los capítulos de donde más como inspiración directa estoy sacando de esta otra fuente. Entonces, creo que teniendo esto en mente que es como una representación muy directa de otra cosa, se me va a dar más fácil el redactarlo, ¿saben? Ahorita estoy tratando de poner mendigo Spotify en mi tele, pero no carga, no carga. No sé si ahorita me voy a echar el... ¿Cómo se llama? El capítulo completo, pero sí me voy a poner a escribir. Entonces, nos vemos en un ratito. Ignoren por completo, la neta, que me veo medio mal. Es el cabello, es el cabello. Les vengo a decir que he estado escribiendo desde el último video que les hice. Y debo admitir, estoy muy, muy, muy feliz por lo que me está saliendo. Yo creo que sí fue, como les dije anteriormente, de que como esto, digamos, estaba basado en otro. O sea, no completamente, sino como... ¿Cuál es la palabra en español? Loosely. O sea, me fue más fácil sacarlo y estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de lo que estoy escribiendo en este capítulo. Pude introducir a varios de los que van a ser mis personajes secundarios. Y estoy muy emocionado porque todos me quedan muy bien. Especialmente uno que, la verdad, no tenía muy claro todavía qué quería hacer con mis personajes secundarios. Pero ahorita que estuve, digamos, introduciéndolos, de cierta manera, como que pude tener una idea más clara de qué es lo que quiero para cada uno de ellos. Y la verdad, estoy muy emocionado para seguir escribiéndolos. Todavía no acabo el capítulo. Todavía me han de faltar, no sé, no sé si la mitad o un poquito menos. Pero me está gustando mucho, me está gustando mucho. O sea, las últimas partes... O sea, todo lo que me falta por escribir me emociona bastante. Voy a poder meter como la primera, no referencia, sino una canción que va de acuerdo a cierta cosa que esté sucediendo en el capítulo. Y sé que estoy siendo lo más vago posible. Pero sí, o sea, estoy muy, muy feliz. Ahorita fui a cenar y ahorita estoy haciendo un café. Pero vine a hacer rápidamente este update y pues estoy muy, muy feliz. O sea, creo que por el momento este yo creo que va a ser el capítulo más largo de los tres que llevo hasta el momento. Pero siento que el capítulo tiene lo que tiene que tener, ¿saben? O sea, que no estoy escribiendo de más y que tampoco estoy escribiendo menor a lo que debería de estar haciendo. Entonces ahorita son las... Van a dar las nueve, Dios mío. Y pues voy a acabar este capítulo, lo voy a dejar terminado. Y para, digamos, seguir al día con cómo vamos, ¿saben? Lo logré. Lo logré. Ay, lo logré. Llevo tres horas. Tres horas desde las 7.17 escribiendo y son 10.22. 10.15. No puedo leer. Y ya terminé el capítulo 3. Estoy muy, muy cansado pero muy satisfecho con cómo resultó el capítulo. Aquí tenía ya mi café que estuve consumiendo durante el proceso porque... Híjole, fue exhaustivo. Y eso que no sucede... Bueno, sí sucede bastante en este capítulo pero no tanto como en, híjole, próximos capítulos que se vienen, ¿saben? O sea, el capítulo 13 creo que es. Tengo miedo. Tengo miedo del capítulo 13. Estoy muy feliz porque cuando se me vino la idea para el proyecto 80, una de las escenas clave que se me ocurrió desde ese entonces es una que pasa en este capítulo. Entonces, el hecho de que ya la haya dejado terminada y que esté ahorita en un punto donde me siento lo suficientemente satisfecho con ella, me da una tranquilidad de que pude lograr como plasmar esta idea de una manera tan buena y como tan indicada para mi gusto, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar cuántas palabras tiene este capítulo. En efecto, terminó siendo el capítulo más largo hasta el momento. Pero, como les digo, no me importa porque el capítulo es justamente lo que tiene que ser, ¿saben? Actualmente, capítulo 3 son 3,060 palabras. Y en total, ahorita, el conteo de palabras como en general del documento es de 7,429. Lo cual significa que ya estoy casi a la mitad de mi reto de la semana, que es llegar a las 15,000 palabras. Por el hecho de que no escribí lunes y martes, puede que mi objetivo se vea comprometido. Pero aún así estoy enfocado y estoy decidido. O sea, lo saben, o sea, estoy muy feliz con lo que estoy escribiendo. Estoy escribiendo muchísimo esta semana a comparación de otras veces. O sea, de verdad, creo que hacer el blog fue una muy buena idea porque, digamos, tengo cierta presión por ponerme a trabajar. Y, pues, mañana voy a continuar escribiendo el capítulo 4. Va a ser muchísimo más sencillito que el capítulo 3. Lo presiento, al igual que el capítulo 5. Y, pues, bien. Bien, ahorita ya voy a cerrar el documento porque ya no puedo hacer, de verdad. Estuve tres horas pegadas a la computadora. Sí, me distraje una que otra vez. Pero, en general, tener las palabras y luego, no sé, bloquearme en cómo terminar de redactar una oración. Sí, sí es exhaustivo, ¿no? Y más con mis protagonistas o con la protagonista porque la chica tiene una personalidad como tan, tan, tan en específico que tengo que usar las palabras indicadas para cuando ella habla. Ahorita me voy a poner a leer y ya vamos a cerrar. Todo esta semana no he editado nada y la verdad que bueno que no lo he hecho porque si no, como les mencioné, me voy a quedar aturado ahí. Pero puede que en estos próximos días les dé una leída a lo que ya está para ver si le agrego otra cosa o a lo que no. Pero, bien, estamos bien. Hoy ha sido un día muy exitoso en cuanto a escritura. Así que me aplaudo, me doy una palmadita en el hombro y digo, a huevo, Fernando, lo lograste. Ha pasado nuevamente un día donde no hice absolutamente nada, pero eso lo vamos a remediar ahorita. A las 7 me voy a poner a escribir nuevamente, continuando con Proyecto 80. Me hacen falta 7000 palabras para llegar a mi meta de la semana. Y estoy seguro que sí lo puedo hacer. O sea, estoy 100% seguro de que sí lo puedo llegar. Entonces, ahorita me voy a poner a hacer justamente eso. Ahorita unos de mis amigos van a hacer un en vivo, entonces lo voy a poner de fondo en lo que me pongo a escribir. Y es justamente lo que vamos a estar haciendo. Estoy en un punto donde me siento lo suficientemente a gusto con la historia, ¿saben? El otro día estaba pensando y Proyecto 80 ya va a tener casi la misma cantidad de palabras que Proyecto Sal y Proyecto... ¿Cómo le digo? Proyecto 19, creo que es así como se llama. Proyecto Sal había sido mi proyecto de NaNoWriMo de 2018 y escribí todo lo que escribí en ese entonces en los primeros días de noviembre, pero luego pasó la escuela y todo eso. Entonces, el hecho de que haya podido escribir la cantidad de palabras que he hecho para Proyecto 80 en unos cuantos días, estoy bastante sorprendido. Entonces, vamos a seguir con este mood y yo creo que la próxima semana, incluso si no grabo un vlog, voy a seguir tratando de enfocarme en escribir, perdón, mínimo una hora al día. Porque yo creo que esa es la mejor manera de mantenerme productivo. Son las 11.7 y aún no termino el capítulo 4. Esto se debe a que claramente si me conocen y están al tanto de mi canal y mi contenido, me distraje, me terminé haciendo en vivo a la mitad de mi capítulo. Pero estoy bien, vamos trabajando duros durante el trabajo, la verdad yo no sé. Ah, he estado escuchando canciones de Glee durante mi escritura. Y pues ahorita, vamos bien, ya estoy a punto de llegar como a la primera meta, como el primer gran paso de la novela a lo que me refiero en cuanto a palabras, ¿no? O sea, estoy a punto de llegar a las 10.000 palabras. Y es, es liberador, ya estoy a punto de llegar a los dos dígitos en cuanto a palabras. Entonces es, es emocionante, es aliviador, alivianador, perdón, y es desestresante. Pero pues todavía no acabo este capítulo y todavía me falta bastante este capítulo. Este también va a terminar siendo bastante largo. Pero este está separado en dos. Y yo creo, ahorita estaba pensando que voy a terminar agregando otro capítulo, uno más debajo de este. Entonces tengo que pensar en qué canción tengo que agregar a la playlist. Pero bueno, eso será problema para mañana. Bueno, ahorita voy a acabar esto y ya voy a ver cómo les digo. O sea, ya quiero como hacer power through durante estas últimas páginas. No sé cuánto me hace falta este capítulo para ya darles como un update completo del reencuentro de palabras para el día de hoy. Lo logré, he acabado y siento que el cerebro está por explotarme. Este capítulo no tenía que ser tan largo, pero me valió. Me valió y escribí el capítulo más largo de la novela todavía. El total de palabras del capítulo son 3,383. Díganme en qué mundo el capítulo 4 debía ser tan largo para nada. O sea, especialmente con lo que trata el capítulo. Pero me gustó muchísimo. O sea, estoy enamorado del capítulo. Al final escribí una conversación que... ¿Quién diría que yo tendría las habilidades para escribir tremenda tensión? Me gusta mucho, me gusta mucho y estoy bastante satisfecho. O sea, son seis cuartillas, seis cuartillas del capítulo. Y dirán, ¡ay, seis páginas! O sea, no es mucho, pero son seis páginas en formato drive. O sea, Times New Roman 11 sin interlineado y todo así juntito. Pero estoy bien, estoy feliz. Puede que el capítulo esté demasiado largo y puede que cuando lo comience a editar vaya a recortar una que otra cosa. Pero por el momento estoy lo suficientemente satisfecho con él como para ya dejarlo por la noche. Mañana sí tengo que, digamos, planear el capítulo porque sí voy a agregar un capítulo más. Pero no me desagrada, ¿saben? Espero que el capítulo 5 no sea tan largo. Más bien planeo hacerlo más corto. O sea, tiene fácilmente que tener menos de 2,500 palabras. O sea, period. No hay otra manera. El conteo total de las palabras para... O sea, en total del documento son de 10,833. Entonces me hacen falta unas 4,167 palabras para llegar a mi meta de las 15,000. Estoy sorprendido, de verdad, con lo que he alcanzado esta semana. Y estoy muy satisfecho con como estado actual de Proyecto 80, ¿no? Y pues sí, ya voy a dejar el documento por la noche. Ya no puedo. Neta no sé por qué me tomo tanto y por qué escribí demasiado. Pero bueno. Pero bueno. Así pasa a veces. Gajes del oficio. A darle duro mañana. Ok. Es domingo, lo cual significan dos cosas. Uno, mañana regreso a la mendiga escuela. Y dos, hoy termina este vlog. Y hay varias cosas que les tengo que decir. Una, me acabo de echar esta taza de café. Entonces, no más cafeína ni energía para el resto del día porque me tengo que dormir temprano. Y ayer, después de haber escrito mis 3,400 palabras, escribí otras mil más. Ya lo sé. Ya lo sé usar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No podía dormir nuevamente. Y decidí empezar a escribir el capítulo 5. Y sorprendentemente la primera escena me salió como súper normal, súper fluido. Escribí, 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 escribí. Y luego escribí un párrafo de la segunda escena del capítulo. Que no es precisamente el primer párrafo de la segunda escena. Sino es un párrafo que va en la segunda escena. Y luego descubrí la manera de cómo hacerle para no tener que agregar otro capítulo. O sea, van a seguir siendo 24. Nada más voy a tener que mover una que otra cosa entre capítulo y capítulo. Pero en general no se agregó nada y se va a quedar exactamente igual, lo cual me hace feliz. Entonces ahorita yo creo que voy a terminar de escribir el capítulo 5 para poder cerrar este vlog. Estoy viendo Glee y me falta el último capítulo de la cuarta temporada. Entonces lo voy a estar viendo mientras escribo. Y pues va a ser un final de vlog bastante tranquilo y bastante a mí, ¿no saben? Estoy muy feliz con lo que he logrado. Y estoy bastante satisfecho con lo que he escrito hasta el momento. Entonces vamos a cerrar este vlog con broche de oro. Ok, pues estoy grabando este update un día tarde, de lo cual debería estar grabando. Pero pues varias cosas han pasado que me han llevado a este punto, ¿no? Hoy estamos, bueno, ya de hecho es madrugada de martes. Y pues el vlog se vio haber terminado ayer. Debo admitir que no logré terminar el capítulo. Ayer yo se vio que me bloqueé. No sé muy bien qué me puedo hacer la noche. Pero estaba como en un estado donde no podía sacar absolutamente nada. El conteo total de palabras para el final de la semana es de 12,126. Lo cual incluso cuando no llegue a mi meta de 15,000 aún me siento sumamente orgulloso. Porque 12,000 es increíble. O sea, de verdad es un montón de palabras. Planeo seguir haciendo estos vlogs de escritura definitivamente sí. Porque como les mencioné en alguna parte de este vlog siento que me hace más productivo. Y además quiero documentar el proceso de escribir esta novela y escribir estos personajes. Entonces yo creo que aquí es donde voy a cerrar este video. Espero les haya gustado este vlog. Háganme saber acá abajo en los comentarios si les gusta esta idea. Este como forma o más bien este modo de presentarles mi escritura. La verdad yo disfruté muchísimo haciendo este video. Y la verdad si me dicen que no les importa o no les interesa en absoluto. Aún así los voy a seguir haciendo porque es mi canal. La canción que les voy a recomendar el día de hoy es una que forma parte de la playlist de Proyecto 80. Y yo creo que les voy a compartir la primera canción de toda la novela. Y esa es Uptown Girl de Billy Joel. Siento que esta canción es una muy clara representación de mi protagonista. Y además del inicio de la historia. Y cada vez que la escucho ya automáticamente mi cabeza va a mis personajes. Y eso me hace muy feliz. El link va a estar acá abajo en la descripción para que vayan y lo chequen por su cuenta. Por mi parte eso es cierto y espero que les haya gustado este video. Si no han suscrito a mi canal están solamente un clic de distancia. No está aquí o acá. Y si por acaso les interesa piquen la campanita para que las notifican es que suba un video nuevo. Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram y Goodreads. Todos esos links van a estar acá abajo en la descripción. Por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube. Mi nombre es Fernando. Sigan escribiendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.